Vamos a invitarlos a bailar esta noche Se llama la cumbia de las galaxias ¡Bailamos! Para que baile mi compadre sonido galaxia Y la sangre sonidera mamá El panagónico latino esta noche Vamos a bailar esta noche Y la sangre sonidera Vamos a bailar Para que baile la lili Venga la cumbia Puro poderoso Cumbia Toda la fabel Esta noche bailamos Y que nadie se me quede sentado sin bailar Bailamos esta noche ¡Cumbia! Vamos a bailar Esta noche en el Ball Run El chalón que sale en modo mamá Que la pizza reviente esta noche ¡Cumbia! 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 ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga el sabor! Esta noche bailamos y gozamos Esta noche para la 4 La pura pinche 4 La 4, la 4, la 4, la 4 Organización más ferreona El Johnny, Gustavo, Timsy Aldo, el Aldo, el Aldo Chapulín, el Jai, el Gio Aldi, Jenny, el Tomo La Mori, Cali, el Toni Esta noche con Calibre, Calibre Madroso Otro más chico Oye, el sabor El acordeón sabroso baila Juanito, Juanito Live Hasta allá se va el saludo perrón Con su Calibre Madroso Oye, oye el pie lo sabroso Marroso, Timmy Marroso, Timmy El payaso nos hace reír La cebolla nos hace llorar Los poderosos de la cumbia Acaban de llegar Esto lo dicen para el Scrappy Boy El Manny Lucero, el Traki El Chalupa, que bonito podo El Chalupa El Loquito, el Spike Venga el tambor Venga el tambor sabroso El Chalupa, el Spike Venga el tambor sabroso Venga el tambor sabroso Y todos los que no tardan en venir Esto lo dice el Alex Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso El Despedi Esta noche con el sonido y sello de la casa Calibre, Calibre Madroso Y el Putacho Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Esta noche Suelta la rola Suelta Chalupa Dice Hoy dice Dice para el Club de los Solteros De parte del Choque Esa Rosita Luna Gaby Hernández El Tigre Todos y todas Todos de San Diego Cuachayotla Cuacholita Lobella Dice el Choque El Club de los Solteros Para mis copas Del Calvario Cholulita la Bella Y que bella La familia bella Calibre Madroso Esa noche Venga Hoy una novedad Mañana un éxito De Brooklyn salimos Acuí llegamos Puro Pichecuando Siempre representando Y ninguno se me queda Atrás Todos adelante Lo dice el Picheczahue Venga para el sonido Puro Pichecuando Puro Pichecuando Venga la cuarta Calibre Madroso Oye dice Esa noche El lente más gachondo Juanito 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 Online Hacia el YouTube El Rey de los Vídeos Gachondo Juanito Juanito Online Hola Juanita Venga el Zamban Dice Esta noche Desde San Andrés Calpan Empezamos Hacia el Barrio de Camden Dominamos Luis de Nueva York Llegamos Los poderosos de la cumbia Marcando la huella Es Rappi Boy El Manny Lucero Mexiquín Vamos a elevar Es el Chispa Churrumay Aceca Guevara Ace Grafix Orlando Isas Esta noche para La Luigi El Junior Brian Bolliaga Ultra Esa noche Lo quito el Panda Ángelo Pilar El Baby Chapo Speedy Poderoso Ignacio El Nacho Esa noche Calibre Madroso Esa noche Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Esa noche Todos los poderosos De la cumbia Con el jefe del sabor Échale bonito Lo dice Ese tranza Venga para los famosos Eche cuatro Esta noche Fumando marihuana Hasta el cielo Y nunca seremos superados Lo dice La organización cuatro Para Algo Mene El Nío Gillo El Gio Johnny Boy Freddy Alex Cielo John Para Jenny Vicky Mari Lili Para Kevin Para Heraldo Calibre Madraso Esa noche Ya se va Ya se va Ago Dice Se va Su madre Hasta ahí nada más Señoras y señores Continuamos Cabo